Yo no puedo ser muy objetivo cuando veo una película en la que trabajé hace tan poco tiempo, pero todos los comentarios y lo que dice la gente, Lupi, decían ¡Es una película extraordinaria! Entonces me parece que es una peli, como decíamos antes en la conferencia de prensa, que habla de la posibilidad, de ese asunto, hace como una reflexión sobre qué es la justicia, para qué sirve, de cómo hacer justicia individual, cómo hacer justicia en relación a la responsabilidad individual, a la sensibilidad ética. Mi personaje es Matías Fustiniano, es un chico, un estudiante de arquitectura, cómodo, de clase media, un chico muy tranquilo, muy común también, que disfruta la vida, que sale a bailar con sus amigos, que está todo bien, que de pronto un día atropella a alguien, atropella a un ciclista y escapa. Y a partir de eso es la película. Es un gran film. Primero porque es un gran libro, un libro que trata un tema tan tabú y terrible como este de los accidentes callejeros y abandono de personas. Y porque hay inteligencia y sensibilidad y agudeza, hay carencia de facilismos sensibleros, no cae en ningún momento en empujar a la espectadora que piense como le quiero que piense, lo deja librado a una asistencia perfecta de cada uno de los datos que se ven de la situación. Bueno, ahí veíamos a los protagonistas que elenco, ¿eh? ¿Viste la película? Qué placer que me da, en serio lo digo, hablar bien de una película argentina, decir qué buena película que vi y cómo temas que estuvieron hoy en este programa están rondando el cine argentino. Porque el tema aquí es la justicia, en principio, como en el ratio horror. Hay un inocente y ese inocente va a cumplir una condena y la va a pasar muy mal probablemente, no lo voy a contar toda la película, pero tiene que ver con la justicia y con algo que hay que tratar. Nadie se anima, me parece mucho, a tratarlo, que es el papel de los medios de comunicación. Cuando los medios instalan un tema y presionan a la justicia todo el tiempo, los resultados pueden ser nefastos, porque un juez, con tal de no soportar la presión mediática, puede hacer lo que hace este juez en la película. Quiero decir algo, labor consagratoria de Leonardo de Baraglia, labor consagratoria de Leonardo de Baraglia, voy a fundamentar por qué. No es el mismo personaje, antes de soportar lo que le pasa, que después. Después, y esto solamente un gran actor lo puede hacer, le cambia el rostro. Bueno, es el mismo actor con otro rostro, con otra mirada, con otro manejo del cuerpo. Por eso digo que es una labor consagratoria. Federico Lupi, Leonardo de Baraglia, labor consagratoria. Federico Lupi, muy bien, muy bien. Un padre que quiere justicia porque mataron a su hijo. Lógicamente se obnubila, quizás como cualquier padre. Y algo que decía Lupi en la nota, que me parece central, es una película donde todos tienen su parte razón. Y esto no significa justificar a los padres del personaje que interpreta Martín Slipak, que actúan muy poco éticamente. Sino que todos tienen su parte razón. Porque la película se maneja en el territorio de los afectos y de las pasiones. Y los afectos y las pasiones muchas veces, muchas veces, pueden ir en contra de la ética. Así que, muy buena película para el jueves. Este va a ser el mejor estreno del jueves. Es la película Sin Retorno. Felicito a Miguel Coan y felicito a todo el elenco. La verdad que esto es muy buen cine argentino. Fantástico. Estoy contento. Después de Bambi es como la mejor. Después de Bambi es la mejor, sí.